bueno mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo que se va a tratar sobre alimentos alternativos para alimentar a nuestras crías en este vídeo le voy a presentar de cómo preparamos un alimento que es bastante bueno para el crecimiento de los betas aparte de que no le aporta tanta grasa no ensucia tampoco mucho el agua de nuestros betas es un alimento bastante bueno creo que un vídeo vídeo ya viejo que tiene mucho tiempo yo le presenté este tipo de vídeo pero ahora se lo voy a presentar un poquito más claro porque en ese tiempo estaba lloviendo y el vídeo salió nublado se veía todo gris y de verdad que no explique realmente cómo se prepara este tipo de alimento bueno gente miren lo voy a tapar más en su bello miren cuando uno lo hace así con el de ellos vienen todos porque ya están esperando es que le echen algo de comer miren cómo vienen miren cómo están todos esos psicópatas mi gente esperando que le echen comida esas pirañitas miren ahí ahí se reúnen todas ahí se ven toditas bueno entonces vamos a preparar ese alimento así que vamos allá mi gente bueno pues aquí tenemos simple hígado cocido miren hoy es un simple hígado hervido ahí se puede ver lo que es un hígado que simplemente está hervido bueno pues lo que vamos a hacer es aquí tenemos un colador y una vasijita miren hoy miren qué fácil es vamos a preparar el alimento también vamos a preparar el mismo alimento pero ya para dárselo a los alevines bastante pequeños esto siempre lo hago cuando se me hace difícil conseguir la dafnia pero siempre y cuando tenga alimentos alternativos alimentos buenos como el micro gusano de avena y la dafnia no voy a utilizar este alimento pero si me veo en la obligación de no conseguir la dafnia pues entonces alimento mis alevines con esto todo está en lo que ustedes le den en su primero día de vida a los alevines si nunca le han dado hígado después que los betas crecen un poquito se le va a ser difícil de que como en este alimento hay que acostumbrarlo desde pequeño así que le voy a presentar primero cómo se prepara bueno vamos a empezar a preparar el alimento de una vez esto no es una cosa del otro mundo es muy fácil bueno pues lo único que tenemos que hacer es conseguirnos un colador como este que sea metálico así porque es más fácil y simplemente presionamos lo único que vamos a hacer es presionar los corazones no van ya que ustedes saben que son como un poquito engomados y eso es muy difícil la ventaja que tiene este alimento como le he dicho es que no va a ensuciar el agua tampoco va a provocar de que los betas de ustedes consuman una gran cantidad de grasa porque este alimento contiene mínima cantidad de grasa también les voy a presentar parte de esto como podemos dárselo a los alevines más pequeños de una manera muy fácil bueno miren miren como empieza a bajar ustedes ven bueno y de esta forma es como queda el hígado mirenlo ahí es un alimento bastante fácil de preparar como les he dicho no ensucia el agua así que vamos a tirarle un poquito con nuestros betas para ver qué tal lo comen si ustedes se fijan el hígado se parecen como pequeños granitos desmigajados los betas se lo pueden comer muy fácil aunque ustedes lo ven así es súper blandito porque los betas se lo pueden comer bastante fácil miren como le están dando allá con todo le están dando mi gente hasta con el cubo del agua como decimos aquí en el revés y hay un grupito aquí que se ha perdido del festín miren déjenme llamarlo porque cojan para allá miren 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 todo ese grupo que está ahí se está perdiendo de lo bueno de la vida miren como esos tipos le están dando y estos para acá perdiendo su tiempo vengan para acá vengan para acá a tirar otro poquito ustedes que ellos están acostumbrados a comerse el alimento que flota como ese hígado cruzado hoy se lo están comiendo así pero en varios días desde que yo le tire ese alimento de una vez que le van a dar con todo se lo van a devorar de una vez es por primera vez que le estoy dando este tipo de alimento bueno pues entonces vamos a explicarle como ustedes pueden preparar el alimento para los alevines simplemente cojan un poquito lo tapan y con un pequeñito orificio por aquí simplemente hacen esto siempre va a haber pequeñitos trozos que van a ser un poquito más grande pero entre todos esos va a haber unos que son bastante pequeñitos que son bastante buenos para dárselo a los alevines así que vamos a ir a alimentar unos alevines de dumbos bueno pues vamos a alimentar a nuestros alevines de betas dumbos mirenlo ahí simplemente le tiramos un poco de esto hay una buena cantidad de todo eso están escondidos para allá atrás observen miren todo eso para allá abajo está lleno de alevines de betas dumbos miren cómo se ven eso es una sola reproducción es increíble pero miren cómo se ven así que vamos a dar varios datos bastante curiosos bueno como ustedes pueden ver aquí hay un padrote que si ustedes se fijan ahí está comiendo dafnia pero no le hace daño a ninguno de sus alevines ahí se puede ver muy claro de que ellos son muy cuidadosos con todo esto y ya que muchas personas creo que no han comprendido acerca de lo que es un suelo orgánico si ustedes se fijan aquí pueden ver de que el suelo de esta pecera lo invade un plantón verde que aquí es conocido como lama que esto es muy importante esto evita de que los alevines reciban ese frío del suelo ya que el suelo se enfría más que la superficie del agua se pone bastante fría y aún mucho más cuando utilizamos peceras eso es lo importante de tener un suelo orgánico mayormente cuando reproduzco betas antes de eso dejo que el agua se torne un poco verde para entonces empezar a reproducir mis betas ya que en este lugar recibe una buena cantidad de sol no hay necesidad de eso inmediatamente lo pongo a reproducir cuando nacen las crías ya está todo invadido de plantón y aquí están los alevines de betas placar es increíble pero estos alevines son mucho más jóvenes que los alevines del beta blue ligado con la hembra super red más sin embargo miren el tamaño que llevan que es prácticamente brutal lo que sucede que cuando mezclamos betas que son de sangre muy lejanas los alevines desarrollan mucho más rápido ya que no tienen esa carga muy fuerte de sangre cuando cruzamos betas en tercera generación lo que sucede que los alevines nacen bastante pequeños por eso es recomendable de no pasar de la tercera generación a unos betas siempre hay que tratar de buscar una hembra que tenga un parentesco a eso y mezclándolo porque si lo mezclamos los alevines van a ser bastante pequeños pero miren como van ahí y antes de finalizar el video un consejo para los novatos si ustedes se fijan el beta está empezando a hacer una serie de movimientos con las aletas para llamar sus alevines también podemos observar que se los está entrando dentro de la boca esto lo que hace es entrarlo dentro de la boca para calentarlos un poco y luego va y lo libera hacia otro lugar así los alevines aprenden a nadar no cometan el error de retirar el macho ya ustedes saben mi gente denle ese gran like y suscríbanse